Cristian Nodal es uno de los artistas originarios de Sonora, Caborca, que está triunfando en todo el mundo. Su música no solo se escucha en México, también en varios países de Latinoamérica, en España y sobre todo el Estados Unidos, por lo que se sabe que su fortuna asciende a varios millones de dólares. Recientemente se filtró en TikTok desde la cuenta del usuario arroba ricaventuras guión bajo un video en donde muestran la gran mansión que tiene Cristian Nodal en una de las playas de San Carlos, destino ubicado en Nuevo Guaymas, Sonora. Pero ¿cuál fue la sorpresa para los internautas al ver que se trata de una gran mansión frente al mar? El intérprete de temas como de los besos que te di y adiós amor no solo es dueño de un inmueble de cuatro pisos en color blanco, también de una bella vista hacia el cerro Tetakawi, uno de los atractivos visuales del lugar, según se puede ver en el video grabado desde la playa miradora donde acuden turistas y locales a pescar. Además, el usuario que subió el video a la plataforma de TikTok expresó que de tener suerte en algún momento pueden encontrar al artista en su casa. Así como pasó hace algunos años cuando observó al cantante grupero junto a Belinda, quien en ese momento era su pareja sentimental, ya que mencionó que estuvieron de visita en la lujosa residencia frente al mar. Aunque se sabe que Nodal posee hermosas casas y departamentos, actualmente radica en Argentina junto a su pareja sentimental Casu y su hija Inti. El cantante de Regional Mexicano ha dicho que se siente muy cómodo radicando en un lugar en donde no es tan acechado por la gente y en el que puede acudir sin seguridad al supermercado.